El barrio Campoamor fue un proyecto de un sacerdote español llamado José María Campoamor, que buscaba conseguir vivienda para la gente de escasos recursos económicos. Campoamor es habitado por familias muy pobres, que venían desde los barrios altos y lejanos. Muchas de estas familias eran producto de la violencia partidista que se dio entre liberales y conservadores, y fueron de las primeras oleadas de desplazados que llegaban a Medellín y que fueron favorecidas con este proyecto. El barrio actualmente es un barrio de clase media. Campoamor en estos momentos es un barrio, podríamos decir, pudiente en la parte económica. El habitante de Campoamor es un habitante con grandes valores, especialmente porque viene de familias muy humildes. Esta cancha la hizo el barrio. La peló, con sus propias manos, la desherbó, se fueron conquistando como pedacitos. Entonces se lograban hacer un pedazo y ahí se jugaba. Después vino la transformación que trajo el Inter. Estas canchas son un referente porque todo el mundo, primero eran canchas de arenilla, eran dos canchas muy buenas y muy grandes, pero después de que ya el INDE le metió la mano a esto y los arreglaron con mayor razón. Aquí hay partidos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche en ambas canchas. Y sobre todo, lo más importante es que para la comunidad están dispuestas después de las 8 de la noche, cada cancha se divide en tres partes. Entonces son seis canchas que la comunidad las aprovecha y esto es lleno de gente hasta las 11 de la noche. La gente viene a disfrutar los espacios que tienen. Es una cancha o un escenario donde es muy copado por los torneos, por las ligas y el espacio que tiene la comunidad lo aprovechan al máximo. Tenemos un gimnasio, tenemos juegos para niños, tenemos hasta una piscina de arena para los niños, eso mantienen llenos. Esto es un desahogo para los barrios, no solamente para Campamor, para los barrios aledaños. Digamos la gente de Cristo Rey viene, la gente del Rodeo, la gente del barrio Antioquia, esto no es solamente de Campamor. Esto mantiene lleno de habitantes de toda esta comuna 15. Nosotros como Juventud Barrismo y Convivencia tenemos un proyecto que es trabajar con los barristas de nuestra comuna y es cambiarle la mentalidad de Barra Brava a trabajar desde el barrismo social. Hacemos conversatorios, hacemos un torneo, hacemos un día que se llama el día del barrista de nuestra comuna y hacemos eventos deportivos como torneos. Desde que nosotros iniciamos nuestros proyectos o nuestro trabajo no se veía esa cultura del fútbol en Campamor. Ahora vos ves que a través de esos programas, de esos talleres de sensibilización, hemos visto como se puede ver un partido de fútbol entre Nacional y Medellín, ya las dos hinchadas y se respetan aún con la diferencia. Aquí en Campamor la comunidad es 100% deportista, aquí a la gente le gusta el deporte. Campamor es un barrio futbolero porque desde el escenario que se tiene en estos momentos nos ha llevado a eso, a la práctica deportiva. Lo más bonito de la pasión por el fútbol es que lo podemos vivir en armonía, juntos y lo podemos trabajar desde una perspectiva muy diferente a lo que es pelear por el fútbol.